Bendita Misericordia Señor, entre más leo tu palabra, más me doy cuenta que soy incapaz de cumplir todo lo que en ella pides. Soy tan falta, Señor, que sólo tu misericordia hará que la puerta esté abierta cuando nos toque emigrar a la ciudad celestial. Mi anhelo es llegar a la estatura del varón perfecto, alcanzar la madurez espiritual sin perder la esencia del niño, pero en ocasiones me veo haciendo lo que no quiero hacer. Tengo muchas debilidades, Maestro amado. A veces la falta de fe me gana y yo sé bien que tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte. Entonces me pregunto, ¿no te agrado, Señor? A veces no valoro la vida que me has dado y soy cobarde ante las pruebas. Quisiera dejarlo todo o desaparecer y entiendo perfectamente que al pensar así no estoy descansando en tus promesas. Es por eso, Señor, que al reconocerme débil y sin fuerzas puedo darte la honra a ti, pues no es porque yo pueda, sino por tu gran misericordia que me hace nuevamente tomar fuerzas y retomar el camino a seguir. Tú eres mi escudo, Señor, y te pido que bloquees todos los pensamientos negativos que vengan a mi mente. No quiero estar unos días felices y los otros llenos de tristeza. Quiero abastecerme de pensamientos positivos, fortalecerme en ti y buscar constantemente mi crecimiento espiritual para que cuando vengan los días malos tenga de dónde echar mano. En el nombre de Jesús. Amén. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice así, Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Versión nueva, traducción viviente.